Este primero de agosto inicia el periodo de registro para que aquellos adultos mayores que cumplen 65 años antes del 15 de agosto pueden registrarse y beneficiarse con la pensión de adultos mayores de $3,850 de manera bimestral. Así lo dio a conocer Angélica Hernández Macías, delegada regional de Bienestar en Tecate, Tijuana y Rosarito. En esta ciudad los interesados deben acercarse al módulo a un costado de las oficinas del SAT. Así es, del primero al 15 de agosto estamos con la inscripción de los adultos mayores que cumplieron ya sus 65 años. En nuestras oficinas de Bienestar Social hay a un costado del SAT de lunes a sábado de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. De lunes a viernes de 8 a 4. El sábado de 8 a 1. Es importante, recalcó Angélica Hernández, que se presenten con la documentación correspondiente, tanto del interesado como de los auxiliares en caso de requerirlos, quienes podrán cobrar la pensión siempre y cuando el beneficiario no pueda presentarse. Aquellos que no cuenten con una credencial de elector vigente pueden acercarse a las instalaciones del DIF municipal, donde podrán tramitar la tarjeta de INAPAM y con esta iniciar su proceso para la pensión. Mire, son acta de nacimiento, comprobar domicilio, CUR y INE. Todo en copia. Los adultos que gusten anexar un auxiliar es CUR y INE. De su auxiliar puede ser auxiliar el esposo de la esposa o algún hijo o una hija que nos crean conveniente ingresar al sistema como auxiliar. Esto es para el caso de que las personas estén enfermas o anden fuera de la ciudad y no puedan cobrar ellos, el auxiliar puede cobrar por él. Los requisitos para registrarse a la pensión para el bienestar de las personas adultos mayores son acta de nacimiento legible, CUR, identificación oficial, comprobante de domicilio no mayor a seis meses como luz, agua, gas, teléfono o predial. Para conocer la ubicación de los módulos, la Secretaría del Bienestar pone a disposición de las y los adultos mayores el sitio de internet gop.mx-bienestar. Actualmente, destacó Angélica Hernández, la duración para que comiencen a recibir su pensión es de máximo cuatro meses. Mira, ahorita está procediendo muy pronto. Anteriormente eran de tres a cuatro bimestres, que es de seis a ocho meses. Ahorita está de dos a cuatro meses. Máximo son cuatro meses los que tardan en llegarles el pago. No deben de tenerlos cumplidos. Si les faltan dos, tres semanas para cumplirlos, se esperan hasta la próxima etapa. En esta etapa ya, si los cumplo el 15 de agosto a el 15 de agosto, que es el día que se cierra el programa, ese día me puedo registrar. Pero si los cumplo el 20, los cumplo el 25 de agosto, ya no los podemos registrar. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.